Aquí también está por llegar el primer ministro de la India, Narendra Modi, quien se encontrará hoy con Barack Obama, homólogo en Estados Unidos. Narendra Modi fue elegido de India, recordemos que es la democracia más grande del mundo, en mayo pasado en unas elecciones complejísimas que duraron más de cinco semanas, donde había 815 millones de personas elegibles para votar. 171 millones de personas votaron por Narendra Modi. Él estuvo este fin de semana y hay imágenes muy bonitas en el Madison Square Garden, en un acto público en donde principalmente estaba la población india-americana. Había más o menos entre 18 y 19 mil espectadores. Hubo danzas y unas palabras de Modi y fue recibido casi como una superestrella. Lo que es interesante es que hace 10 años, ahora presidente, primer ministro de la India, le negaron la visa para entrar a Estados Unidos por considerar que atentaba contra la libertad religiosa. Hoy recibido como un héroe por parte de la población aquí en Estados Unidos y como un jefe de Estado por Barack Obama. ¿Cómo pasó Modi de ser una persona non grata en Estados Unidos a convertirse en un invitado especial de la Casa Blanca en solo 10 años, Xavier? Había esa canción de Pink Floyd que se llama Money, ¿no? Money. Pues eso, claro, este señor, como usted bien cuenta, viene aquí como líder de la mayor democracia del mundo y eso genera unas posibilidades de inversión extraordinarias para los Estados Unidos que está intentando ver ese pivote hacia Asia que tan famosamente Obama nos contó hace un tiempo gravita. Entonces, con el reto chino ahí encima y la situación estratégica de India en la geografía y en la política y en la economía, Estados Unidos tiene que intentar tener una influencia grande sobre ese país porque si no se da cuenta que, además, como hemos visto en los últimos años, India ha pivotado entre la China y Estados Unidos. Esa equidistancia que ahora parece que dejan atrás para inclinarse más por los Estados Unidos, yo creo que la administración norteamericana la quiere terminar de fortalecer, ¿no? Lo que ocurre es que es evidente lo que usted cuenta, que aquí hay un ejercicio de hipocresía grande porque esa señora en el 2005 no puede entrar aquí y ahora entra, vamos, hasta la cocina, como dicen en mi casa, ¿no? Entonces, ¿qué va a terminar haciendo Estados Unidos respecto a ese país que además genera aquí una inmigración de, permítame la expresión, de calidad? Porque aquí en Estados Unidos los inmigrantes indios están bien vistos porque son matemáticos estupendos, informáticos fabulosos, etcétera. Pues bueno, esa es un poco la discusión que van a tener hoy los dos, me imagino, pero con focos calientes como, por ejemplo, Tíbet, que se hace porque hay distintas maneras de verlo y todo el tema de la religión, porque lo que le estamos diciendo es que este hombre no entró en los Estados Unidos porque reprimió a musulmanes y cristianos de una manera tremenda en su estado en Gujarat hace años, ¿no? Entonces, vamos a ver qué ocurre. José López Zamorano, usted acuñó en esta mesa el término Estado columpio para traducir lo que se llaman swing states en las elecciones norteamericanas. Ahora se llama a India un swing state, es decir, un Estado columpio, un país que es importante en esta época de crecientes alianzas globales tanto para Estados Unidos como para China. Definitivamente, solo quiero agregar un paréntesis al comentario que hizo Xavi, ¿no? Yo creo que la inmigración latinoamericana es de muy alta calidad, especialmente la mexicana también. Seguro. Es un trabajo de mucho esfuerzo. No lo negaban en ningún caso. Definitivamente. No, yo solo lo agrego. Sí, definitivamente, yo creo que el cortejo de Estados Unidos a la India no es reciente, ¿no? Hemos visto que la India fue uno de los pocos países que recibió aquí, fue recibido en visita de Estado. Este papel estratégico que puede jugar especialmente con Asia es evidente, ¿no? Vimos que hace poco Japón estaba comprometiendo inversiones de 20 mil millones de dólares. China parece que parece un concurso, ¿no? Anunció alianzas estratégicas por 35 mil millones. Por desgracia, Obama no tiene la capacidad, como hace otros países, de manipular o manejar las inversiones de esa manera. Pero es evidente que hay un intento de acercamiento. India, evidentemente, es una potencia mundial. Y el papel, como dice Xavi, que tiene su comunidad en Estados Unidos, obviamente también los hace muy atractivos para cortejar. Hemos visto por mucho tiempo que Estados Unidos ha tenido roces con algunos países o algunos jefes de gobierno y después cambia la situación. No me sorprende que sea el mismo caso en esta ocasión. María Luisa. Es interesante ver el poder de la diáspora de los indios americanos aquí en Estados Unidos. Más de 2.8 millones de indios americanos, 19 mil congregados en el Madison Square Garden. El poder que esta gente ha tenido para participar activamente en la candidatura del hoy primer ministro indio. Y ahora creo que se recibían, creo que se esperaban este contacto directo con él. Obviamente los intereses, la China, la posición geográfica estratégica, el hecho de que Estados Unidos tiene un acuerdo nuclear con la India y el hecho de que la India es uno de los principales compradores de equipo nuclear y armamento de los Estados Unidos. Creo que esas son las tres grandes razones de la presencia del primer ministro indio aquí en Estados Unidos.